Ahora aprovechando hasta el ultimo momento eh, bástate el cafelito Está muy bien el café La regularidad que nos está mostrando en carrera, el manchego José Félix Parra también este año Está mintiendo muy buenas estaciones en la calle de Mallorca ¿Qué buscó? Habéis subido muy suave, ¿no? Bueno, a ritmo, pero bien ¿Qué tal va Jaime? Bueno... Odidillo ¿Para tirar un ratito? ¿Para tirar un rato? ¿Para tirar un rato? Sí Pues te voy a poner, ¿vale? A nosotros nos beneficiaría ir un poquito más rápido porque si no al final vamos a llegar demasiada gente Y bueno, creo que no es lo mejor para nosotros Enrique, Jaime, cuando lo veáis bien, vais cogiendo posiciones delanteras Y hasta el 158 acabaría vuestra carrera Muy bien, eh chavales, muy bien, estáis dando pasos muy bonitos Muy bien, Kiko, eh Muy bien, Enrique Muy bien Superman López y arranca uno nuestro, Parra Joder Se pone Superman a mover un poquito ya la carrera Muy bien, Parra, eh Muy bien, Parra Los demás estamos atentos, quietos ahí a la bola, eh Muy bien, Parrita Muy bien, nada, nada Muy bien, Parrita Vas como un avión No te vuelvas loco, eh Piensa un poco en el final, eh Piensa un poco en el final, Parra Piensa un poco en el final, que te va muy bien Sois los más fuertes, eh No, se ha quedado atrás Parra, tienes muy buenas piernas Ten calma Yo no me movería Yo no me movería Esperaría al final, que el último kilómetro es durísimo Lo vas a hacer muy bien Y te digo yo, Parra Que no hay tres corredores más fuertes que tú No hay ¿Vale? Puedes dar Puedes dar la alegría que te mereces desde hace años Venga, eh, José Félix Coronas Baja con precaución Baja con tranquilidad Que es una carretera que está muy fina, ¿vale? Última diferencia, 22 segundos No te preocupes, que recogerás tu coche A ver, que sí, Parra A ver, que sí, Parra A ver, que sí, Parra Venga, empieza a entrar Venga, empieza a entrar ¿Qué? Bajando el puente Venga, avalá A ver La verdad que se le veía bien, tío, ha sido una pena La verdad que se le veía bien, tío, ha sido una pena Para endurecer la carrera y hemos conseguido marcharnos unos 5 o 6 corredores o algunos más, 7 o 8 Y ha habido algún ataque y así, en la bajada me he lanzado para cerrar el hueco y pues me he caído Pero bueno, pues me he levantado rápido y pues me han hecho una mano mis compañeros para volver a entrar en el grupo delantero Pero aquí en el repecho final pues el cambio se me ha estropeado del golpe de la caída y he tenido que subir andando Pero bueno, las sensaciones eran buenas, a recuperar de la caída de hoy y mañana por un buen día ¿Sientes decepción? Pues siento decepción porque me he visto muy bien y pues quería disputar la general, estar en la lucha con los primeros Y pues estas circunstancias pues no he podido estar, pero por otra parte estoy contento con las piernas que he tenido ¿Te siento orgulloso, tío, de lo que ha hecho el equipo hoy y de lo que has hecho tú? Sí, me siento muy orgulloso pues porque estamos luchando de tú a tú con equipo WorldTour sin miedo, sin complejos Y eso, plantando cara y demostrando que somos un buen equipo Que informa a pelotón para el 136 Movistar para avituallamiento Gasto por feeding Ahí está el Trek, está el Movistar y estamos nosotros ¿Qué tal Jordi? Bien ¿Qué tal va Parra? Parra, casado, yo creo... Parra, ánimo, ánimo, ánimo Pero debe ir bien porque se ha ido rápido ¿Tienes agua, José Félix? ¿Era Huica? ¿Un gel o algo? ¿Un gel o algo? ¿Un gel o algo? Las pruebas de pista ahí en Australia, además de conseguir la victoria en el circuito de la SAC Y también en el Tupatu y Salento, además de ser campeón nacional Recordó que en esta temporada se clasificó segundo ¿No? ¡Vadro! 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 ¿De no es España? ¡Vadro! ¡Vadro! Tengo que quedarme con eso, ¿no? La verdad que me da ese coraje de que tengo las mejores piernas por dos años ahora y me caigo en una punta caída. Lo bueno es que sabe bastante. Hay que mantener y cuando sale mal hay que seguir. La clave aquí es lo que no está haciendo. Perfecto. El lunes nos miramos. Vale. Hoy mañana tratamos. Vale, paramos. Sí.